Bueno, hace rato que nos charlamos, quiero que me cuentes primero cómo fue el año pasado, cómo fue el 2018, qué balance podés hacer. Mirá, la verdad es que por demás de positivo, muy contentos todos, bueno, nosotros tenemos un equipito de trabajo, estamos con Renzo Plus, Flo Marconi, bueno, estoy yo. Renzo y Florencia están a cargo de la parte de escuelita, de competencia, y yo más de todo la parte de adultos, todo lo que es competencia de adultos y clases de adultos. La verdad que, bueno, nos sentamos, estuvimos charlando un poquito, muy contentos, los resultados son muy positivos, algunos chicos tuvieron muy buenos resultados, estamos muy contentos con el tema adultos, ganamos el Interclubes, que hacía años que no se ganaba, ganamos el Interclubes el año pasado, así que, por demás de positivo. Pablo, cuando hablás de competencia de adultos, ¿a partir de qué año sería este grupo? No, lo que es adultos, nosotros lo tomamos como es de 16, 17 años en adelante, son los chicos que por ahí ya no pueden competir más por el tema de que no les da por la edad, entonces, ¿qué pasa? No pueden competir más en atos. En atos o bien a nivel nacional, porque, bueno, por ahí ya se van quedando sin categoría, o bien deciden no competir más. A esa edad, ¿cuesta dar el salto de un nivel regional a un nivel nacional? ¿Cuesta dar el salto más que nada en lo económico, más allá de las condiciones del tenista? Mira, hoy por hoy, muchas cosas pasan por la parte económica. Hoy lo que es viajes, hoteles, torneos, es todo muy caro, ¿viste? Por eso vos me decís, 16, 17 años, llega a un tope acá a nivel zonal y cuesta económicamente dar el salto. El chico que está jugando a nivel atos, por ejemplo, que llega a sub-16, sub-18, que es la categoría que tiene atos, que termina de jugar ahí, bueno, tiene que agarrar y proyectar su cabeza si sigue compitiendo a nivel nacional. ¿En Challenger? No, 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 los primeros torneitos de dinero que se hace acá en la provincia, o que por ahí que se hace a veces en las parejas, se hace en Cañada, se hace en Villa María, Berville, que son los primeros torneos de plata, de lo que antes era Top Ser, bueno, ahora obviamente se llama torneos para profesionales. ¿Y eso está muy complicado a nivel económico, Pablo, para un chico de 16, 17, 18 años? Y el chico que no está jugando a nivel nacional, jugar ese tipo de torneo es complicado. La parte económica es la parte de su nivel de tenis. Lo que es apto que estamos compitiendo acá, lo que es 16, 18 años, por ahí, son chicos que llegan a fin de año, tienen que ponerse a estudiar o irse a la facultad, o bien ponerse a trabajar o bien seguir con la parte deportiva. Entonces, en ese tema, ¿qué pasa? Decide no hacerlo más por un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Viene, se mete con nosotros a trabajar acá para pasarla bien con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la gente adulta. ¿Pero es muy difícil que siga en competencia? Y es difícil, es difícil. Vos lo repetís, depende del resultado que haya tenido durante toda su carrera tenística y también los resultados que haya tenido a nivel nacional para poder proyectarse, para seguir compitiendo a nivel profesional. Entonces, por ahí se hace un balance y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Lo tomamos a nivel amateur, a nivel elite? Bueno, muchos por ahí, ¿qué pasa? Deciden hacerlo a nivel amateur para divertirse un rato. Y muchos, los que pueden y los que lo pueden hacer, se dedican a nivel profesional. ¿Con la escuelita cómo trabajaron y cómo vas a arrancar el año ahora, en el 2019? La escuelita de tenis lo tiene, bueno, están trabajando Florencia y Renzo. Ellos van a arrancar ahora a partir de marzo, apenas se acomoden el tema clases escolares, van a arrancar con la clase de escuelita de tenis, porque uno siempre toma la medida de que primero se ve el horario de los chicos que están comprometidos en su parte de escuela, entonces, en base de eso, se va acomodando el horario en la escuelita. Así que, Atos ya mandó unos mensajes que van a empezar a hacer sus primeras reuniones a partir de ahora, el fin de mes, acá en febrero, y bueno, arrancará su parte de nivel de competencia a partir de marzo. ¿Los profes están conformes con los torneos que hace Atos? Sí, sí, muy conformes. Atos, la verdad, que es una asociación que siempre nos respondió bien, nos trató bien y estamos muy contentos de la manera de que nos están atendiendo siempre a todos los profesores, realmente muy agradecidos. Hablando de torneos, este fin de semana, ¿qué tenés? Tenemos un torneo doble damas, categoría C, ya hay 7, 8 parejas inscriptas, y invitamos gente de afuera, así que la mujer que pueda tener ganas de jugar, que competir, que venga y que nos diga. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? Jueves por la noche. Bien. ¿Parejas sorteadas? Parejas armadas. Parejas armadas. Bueno. ¿Eso se juega el fin de semana o arranca el fin de semana? Sábado y domingo, sábado y domingo. Si hace falta, se jugará en la semana.